Hoy, 5 de octubre, recordamos el nacimiento y la vida de Eval Balser. Nació el 5 de octubre de 1898. Falleció el 17 de abril de 1978. Eval Balser fue un actor de nacionalidad alemana. Nacido en Eval Fair, Alemania. Era el menor de 11 hijos del albañil Willem Balser y su esposa Mathilde Loy. En un principio, Balser cursó estudios de orfebrería en Escuela de Artes aplicadas de Eval Fair, participando en la Primera Guerra Mundial en la cual resultó herido en el año de 1917. Finalizada la contienda, trabajó en su profesión, pero también tomó clases de actuación desempeñando pequeños papeles en el Theater de Eval Fair Embarmen. En 1919, debutó en el Stadt Theater de Eval Fair con la obra de Emilia Gallotti. En 1923, obtuvo un compromiso para actuar en el Teatro de Basilea. Al año siguiente, se trasladó al Stadt Theater de Dusseldorf, donde obtuvo el papel principal de Fausto. Louis Dumont quedó tan impresionado por su actuación en la obra de Bertolt Brecht, Man It's a Man, que lo llevó a trabajar en el Dusseldorfer Chalpys House. Desde el año de 1921 a 1928, actuó en el Teatro de Cámara de Munich, pasando este último año al Bourg Theater de Viena, donde interpretó principalmente a personajes heroicos. Fue también invitado a actuar en el Festival de Salzburgo y en 1933 se trasladó a Berlín, donde actuó en el Volksbund, formando a partir de 1935 la compañía del Duchess Theater. En 1935 rodó su primera película. Se especializó en la interpretación de personajes serios en películas de corte dramático, encarnando a médicos, sacerdotes, obispos y artistas, entre otros. Además, fue conocido por su interpretación de personajes históricos. La primera esposa de Balser fue la actriz Vera Balser Everly. En 1950 se casó con Ernestine Bauer, madre de su hija Evelyn. Eval Balser falleció en el año de 1978 en Viena, Austria, a causa de un cáncer. Fue enterrado en el cementerio Naustiefer Fredhof. Esto fue parte de la vida y la historia de Eval Balser, recordando este día 5 de octubre, la fecha de su nacimiento.